Está bien, Alexander. Hablemos de este libro de Bob Woodward, llamado Guerra, que está recibiendo mucha atención. Y quizás las partes del libro que están recibiendo mucha atención son en realidad las partes que realmente no merecen ninguna atención, como las pruebas de golpe a Putin y cosas así. ¿A quién le importa? Quiero decir, ¿realmente a quién le importa? O Trump llamando a Putin una vez más. ¿A quién le importa? Sí. Pero hay un par de partes del libro que son interesantes, muy interesantes. Y una parte específicamente habla sobre la Casa Blanca de Biden, hablando con el Kremlin, Austin con Shoigu, Sullivan con el Kremlin también, sobre un posible ataque nuclear en Kiev, en Ucrania. Esto fue en 2022, justo antes de la gran contraofensiva de Primavera-Verano que fracasó. Fue cuando la Casa Blanca de Biden pensó que tenían a Rusia contra las cuerdas, que Putin estaba en pánico y estaba a punto de usar armas nucleares. La Casa Blanca de Biden iba a tomar represalias con armas nucleares. Al menos esa es la impresión que obtenemos de los extractos que se han revelado del libro de Woodward. De todos modos, hablemos sobre lo que Woodward está informando. Si crees en su informe en este libro. El problema fundamental que tengo con el libro de Woodward es que está completamente basado en lo que dicen los estadounidenses. Y para ser más preciso, en lo que dice la administración, obviamente no está accediendo a fuentes rusas en ningún grado. Ahora, los rusos han negado esta historia rotundamente. Putin ha dicho que nunca consideró usar armas nucleares en el otoño de 2022. Y, vamos a mirar los eventos de lo que realmente ocurrió en 2022. Porque si hacemos eso, si revisamos una línea de tiempo, una breve línea de tiempo, realmente no tiene mucho sentido. En primer lugar, tuvimos en junio, julio, una serie de victorias rusas. Capturaron Mariupol. Capturaron Severodonetsk, Lysychansk. A principios de agosto, capturaron la importante aldea de Pesky, cerca de Donetsk. Alrededor de esta época, Putin pronunció un discurso muy famoso. Dijo, sí, los ucranianos van a comenzar una ofensiva muy pronto. Veamos hasta dónde llegará. Pero en cuanto a nosotros, aún no hemos comenzado. Eso fue lo que dijo Putin en el verano. Luego, los ucranianos comenzaron su ofensiva a finales de agosto, principios de septiembre de 2022. Nuevamente, la historia de esta ofensiva no se discute particularmente bien en Occidente, porque da la impresión de que hubo grandes batallas en las que los rusos fueron derrotados. Y eso no fue realmente lo que sucedió. Los ucranianos lanzaron una ofensiva en la región de Kharkov a finales de agosto, principios de septiembre de 2022. Los rusos se retiraron. Los rusos se retiraron en buen orden. No hubo colapso. Los ucranianos no capturaron grandes cantidades de prisioneros rusos. Los rusos establecieron rápidamente líneas fortificadas fuertes y para finales de octubre, la ofensiva ucraniana allí había llegado a su fin. Los ucranianos también lanzaron una ofensiva en la región de Kherson. Eso no fue bien en absoluto. Los ucranianos sufrieron pérdidas enormemente pesadas. Sin embargo, los rusos, eventualmente, después de mucho debate entre ellos, decidieron retirar sus fuerzas al otro lado del Dnieper debido a preocupaciones sobre los suministros. Así que se creó una narrativa sobre una gran crisis militar que los rusos estaban experimentando en ese momento. Y realmente no es cierto, fácticamente. Mientras tanto, Putin tenía otras razones para pensar que las cosas iban bien para él. En primer lugar, para el verano de 2022, cuando se suponía que estaba desesperado, se estaba volviendo cada vez más claro que las sanciones no estaban funcionando, y que de hecho, incluso había una posibilidad de que Rusia limitara su contracción económica a alrededor del 1% del PIB, que es básicamente lo que sucedió. Así que durante este mismo periodo de tiempo, cuando se nos dice que Putin estaba desesperado, en el frente económico, que probablemente era el que más le preocupaba, estaba, por el contrario, obteniendo pruebas claras de una estabilización significativa. En septiembre, tuvo una reunión en Samarkand, con los diversos líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái. Xi Jinping estaba allí. Modi estaba allí. Erdogan estuvo allí. La reunión salió extremadamente bien. Putin se veía confiado. Tuvo estas reuniones y vemos las fotos de él. Samarkand produjo todo tipo de buenas decisiones. Regresó a Moscú y anunció esta convocatoria de reservistas. Los reservistas, como ahora sabemos, eran principalmente personas que acababan de servir en el ejército ruso, pero que habían terminado sus contratos solo unas semanas antes y fueron llamados de nuevo al ejército. Así que la situación a finales de septiembre, principios de octubre, se estaba estabilizando. Realmente no había una razón para que Putin pensara en usar armas nucleares. Pero estaban sucediendo otras cosas, y me pregunto si estas fueron la fuente de toda esta historia. En primer lugar sabemos, porque nada menos que Kirill Budanov lo ha confirmado, que los informes rusos de que los ucranianos estaban haciendo varios intentos de recapturar la planta de energía nuclear de Saporosha en septiembre y octubre de 2022 eran ciertos. Los ucranianos hicieron varios intentos de capturar la planta nuclear de Saporosha. Hubo un primer intento, el primo de septiembre de 2022. Hubo más intentos a lo largo de septiembre de 2022. Hubo un intento muy grande el 19 de octubre de 2022 por parte de los ucranianos para capturar la planta nuclear de Saporosha. Enviaron hombres en botes a través del embalse tratando de llegar a la planta. Fue un desastre absoluto. No creía que fuera posible. Pensé que los rusos lo estaban inventando todo porque sonaba loco. Posteriormente, el New York Times y luego el propio Kirill Budanov, el jefe de inteligencia, confirmaron que era cierto. Alrededor de la misma época, los ucranianos comenzaron a bombardear la planta nuclear de Saporosha. Los rusos entonces estaban advirtiendo a todos. Y el 23 de octubre, Shoigu, quien era el ministro de defensa ruso, contactó y habló con varios ministros de defensa de la OTAN, incluido Lloyd Austin, y dijo que los rusos habían obtenido inteligencia de que los ucranianos estaban preparando algún tipo de bomba sucia y que luego esto sería utilizado por los ucranianos como una especie de operación de bandera falsa. Esto luego llevaría a un ataque que las potencias occidentales justificarían para lanzar algún tipo de ataque contra los rusos. Me pregunto si toda esta narrativa sobre Putin pensando en usar armas nucleares realmente tiene sus orígenes en esa llamada de Shoigu. Porque si miras todo lo demás, realmente no tiene sentido. De todos modos, Shoigu llama a Austin y a los otros ministros de la OTAN. Recuerda, esto es solo unos días después del intento ucraniano de capturar la planta nuclear de Saporosha. Luego, aparentemente hay algún tipo de pánico en Washington. Envían a Bill Burns a hablar con Naryshkin en Ankara. La reunión tiene lugar el 13 de noviembre, solo un par de semanas después. Nos dicen, los estadounidenses nos han dicho que de ninguna manera se trataba de negociar el fin de la guerra. Todo se trataba de intentar advertir a los rusos sobre no usar armas nucleares. Pero como dije, para este punto las líneas del frente se habían estabilizado completamente. La ofensiva ucraniana había terminado. Los rusos no tenían ninguna necesidad en ese momento de comenzar algo. Comenzaron a llamar a sus reservistas. Todo estaba siendo controlado. Y de hecho, nos dice Bill Burns que encontró a Naryshkin en un estado de ánimo absolutamente desafiante. Y no puedo evitar pensar que lo que realmente sucedió en Ankara no fue que estuvieran discutiendo estas amenazas de armas nucleares, que claramente no existían. Sin duda, Naryshkin también mencionó esta advertencia de Shoigu sobre la bomba sucia ucraniana. Pero creo que los estadounidenses estaban buscando ver si, después de la ofensiva rusa y las ofensivas ucranianas del otoño, los rusos estaban preparados para ceder y descubrieron que los rusos no estaban preparados para ceder. Y fue entonces cuando se tomó la decisión. Cuando Burns informó de vuelta, se tomó la decisión de comenzar a armar a Ucrania para lanzar la ofensiva en el verano, que esta vez se esperaba que ganara la guerra. Así que creo que esta historia de que los rusos estaban pensando en usar armas nucleares casi con certeza no es cierta. Creo que es mucho más probable que algo estuviera sucediendo con los ucranianos en ese momento. Sabes, estaban haciendo ataques a la planta nuclear de Saporoshe. Tal vez los rusos estaban equivocados al pensar que los ucranianos estaban planeando una bomba sucia. Pero de todos modos, esa narrativa ganó fuerza. Los estadounidenses luego usaron todo eso para insinuar que eran los rusos quienes estaban pensando en usar armas nucleares. Pero el verdadero propósito de esa reunión en Ankara no era discutir las amenazas de armas nucleares rusas, de las cuales no hay sustancia, sino tratar de forzar a los rusos a capitular. Y cuando eso no sucedió, los rusos regresaron. Los estadounidenses entonces comenzaron a prepararse para la ofensiva en 2023, que terminó en desastre. Así es como me parece, mirando hacia atrás y revisando los eventos del verano y otoño de 2022. Sí, tienes que considerar el momento en que se lanza este libro, que es un par de semanas antes de las elecciones. Quiero decir, no he leído el libro. Ni siquiera creo que haya salido todavía, ¿verdad? No, pero por los extractos que estoy leyendo, parece que una vez más, los rusos están nerviosos, están inquietos, son un poco incompetentes, un poco caóticos. Y la Casa Blanca de Biden está adoptando una postura firme, pero hace que Biden parezca decisivo, supongo. Definitivamente hace que el Pentágono y Austin parezcan duros. Hace que Shoigu y el Ministerio de Defensa ruso parezcan un poco débiles. Y hace que el Ministerio de Defensa estadounidense, el Pentágono, parezca muy, muy fuerte y muy resuelto, diciéndole a Shoigu que no se atreva a disparar armas nucleares. Somos el ejército más poderoso del mundo. Y Shoigu, al menos según los extractos, parece retroceder. Entonces, tal vez esto presenta a la Casa Blanca de Biden de una manera un poco más positiva. Al menos eso es lo que vi en los extractos de este libro. Pero tienes razón. No hay ninguna perspectiva rusa en esto. Y el Kremlin ha salido y básicamente ha dicho que gran parte de los informes aquí son simplemente tonterías. Un mejor libro para leer antes de las elecciones sería el libro de Dr. Steve Turley, Fight. Ese es un mejor libro para leer antes de las elecciones. Es un libro que he leído y es un libro que puedo recomendar encarecidamente a todos para que lo lean, Fight, de Dr. Steve Turley. Opiniones sobre lo que acabo de decir sobre cómo están pintando a Biden, cómo Woodward está pintando a Biden en este libro. Por cierto, ¿sabes cuáles son las inclinaciones políticas de Woodward? Quiero decir, por lo que tengo entendido, es un tipo de editor para The Washington Post. Un editor no activo para The Washington Post. Quiero decir, claramente quiere que los demócratas ganen las elecciones en noviembre. No creo que esto sea controvertido en absoluto, por cierto. Quiero decir, ha escrito libros críticos sobre Trump y ha escrito un libro de apoyo sobre Biden. Lo que esto intenta hacer es, está tomando lo que me parece una historia de portada del otoño de 2022, que fue un intento de argumentar el hecho de que los estadounidenses y los rusos se estaban reuniendo en Ankara para discutir el fin de la guerra. Los estadounidenses estaban dando un ultimátum a los rusos. Recuerden, en ese momento, y todavía, los estadounidenses decían que no negociamos con los rusos sin los ucranianos, pero los ucranianos no estaban allí en Ankara. Entonces, ya sabes, tenían que proporcionar algún tipo de historia de encubrimiento. Así que usaron, o eso me parece a mí, todos estos incidentes con eventos nucleares, las advertencias de los rusos, el asunto con la planta de energía nuclear de Saporoshe, para contar una historia de que había habido esta amenaza de los rusos. Así que creo que están tomando esta historia de encubrimiento de 2022 y la están reempaquetando ahora. Y es 1962 de nuevo. La crisis de los misiles en Cuba, con JFK supuestamente enfrentándose a Khrushchev. Quiero decir, ya sabes, porque esa es la historia, que por cierto también es falsa. Pero es la historia que siempre se ha contado a la gente sobre la crisis de los misiles en Cuba. Y ahora la están contando sobre la administración de Biden también. En el otoño de 2022, el heroico presidente y su duro equipo se enfrentaron a Putin. Le dijeron, ni siquiera pienses en hacer esto. Si lo haces, vamos a actuar con firmeza contra ti. Y eso demuestra qué líder fuerte y decidido tenía Estados Unidos en ese momento. Y por eso, incluso si no puedes votar por él ahora, deberías votar por su sucesor designado, porque esta es la administración que puede enfrentarse a los rusos. Así que como dije, así es como me parece. Pero como dije, la historia en sí no tiene absolutamente ningún sentido. Y hay un factor, que varias personas señalaron, que básicamente confirma que no tiene sentido. Porque supuestamente, en el otoño de 2022, Putin estaba tan alterado y pensando que estaba a punto de ser derrotado, que estaba al borde de usar armas nucleares. Entonces, ¿qué hace Biden sabiendo que Putin había estado al borde de usar armas nucleares? Escala en Ucrania. Le da a Ucrania muchas más armas de las que habían tenido antes. Y básicamente los incita a lanzar su gran ofensiva en el verano de 2023, que se suponía que iba a romper hasta el Mar de Azov y el Mar Negro y rodear Crimea y hacer todas esas cosas. ¿Realmente habría hecho eso una administración que realmente pensaba en el otoño de 2022 que habíamos estado tan cerca de usar armas nucleares? No lo creo. Sí, bueno, ya sabes, hay que impulsar el legado de Biden, ¿verdad? El legado de Biden. Él también es JFK. Ha vuelto, ya sabes, siempre se reduce a Putin. Quiero decir, la realidad es que si comparas la administración que dirigía JFK y JFK mismo con la administración que tenemos en este momento, quiero decir, seamos amables y digamos que son los adultos contra los niños. Podríamos usar palabras más fuertes. Quiero decir, comparar a JFK y su equipo con Biden, Lincoln, Austin y Sullivan, simplemente te hace llorar. Eso es todo lo que puedo decir. Es risible. Es risible. Es risible. Lo es. Estoy de acuerdo. La forma en que Biden ha manejado la política exterior no es la forma en que JFK manejó la política exterior. Eso es seguro. Absolutamente. Pero Biden sí tiene una fascinación con JFK. Esto también es cierto. Así que, eso es lo que me hace creer que tu explicación es bastante acertada. Que esto es una especie de manera de presentar una crisis de los misiles en Cuba, parte 2. Porque Biden está absolutamente obsesionado con comparar su legado con el de JFK. Absolutamente. Así es exactamente como me parece. De todos modos, no creo esto. Basta decir que no creo esta historia. Y creo que si Bob Woodward quiere escribir libros como este, debería hablar también con los rusos y al menos tener en cuenta lo que están diciendo. Y al menos tener en cuenta lo que están diciendo. Sí. Estoy en Misty. ¿Ever es el Sord Bees? Sí. Sí. Muy bien. Terminaremos el video aquí. TheDuran.locals.com Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rumble y Twitter. Y visita la tienda de Duran. Compra algo de merchandising como lo que llevamos puesto hoy en este video. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cuídense. Descripción box down below. Take care. ¡Suscríbete al canal!